¡Otra 6 noticias random de hoy! Después de que Deadline revelara que el actor Jonathan Majors fuera el despedido de la agencia Talent, quienes se encargaban y manejaban sus relaciones públicas, también se dio a conocer que el actor fue eliminado de dos películas de una campaña publicitaria de la MLB, esto por las acusaciones de violencia doméstica. Por fin, un digno oponente. Los hermanos Rousseau, quienes son los encargados de la película live action de Battle of the Planet, han indicado que están agregando muchas ideas creativas al proyecto y que quieren brindar un nivel de detalle impresionante así que les llevará su tiempo. Excelente. El actor Ryan Reynolds adelanta que en Deadpool 3 veremos a un Wolverine como algo completamente nuevo. Pues más te vale. La película Killers of the Flower Moon del director Martín Scorsese tendrá una duración de 3 horas con 26 minutos. Esperen, no, es demasiado, es demasiado. Netflix seguirá con su plan de cobrar por cuentas compartidas en diferentes hogares, pues su nuevo reporte indica que comenzarán a bloquear dispositivos después de cierto tiempo en los cuales intenten acceder a una cuenta sin haber pagado por la cuenta compartida. Usted no aprende, ¿verdad? Neil Gaiman reveló que la temporada 2 de Sandman se está escribiendo, así como indicó que ya se está trabajando en el primer episodio. Nice.